Este vídeo está patrocinado por Rusty Salón, tenéis el enlace en la descripción con el código SALON, tenéis 50 céntimos gratis para probar la página. Espero que disfrutéis del vídeo. Contra siempre al verdecillo, a ver si lo pillamos. Ponemos por dos. Angelillo lo ha cobrado. No cabe nada aquí. El verde se nos resiste, esto hay que echarle huevo gente. Quiero pillar gotocho. No tiene Jaspos por lo que veo el crash. Normalmente tiene Jaspos. Por cinco. Este hay que echarle huevo. Vamos para arriba. Por seis. Ya son diez pavos. Vamos a cobrarlo, vamos a cobrarlo, vamos a cobrarlo. Vámonos. Hemos subido ahí algo gente. Pero bueno que la página nueva y eso, todas esas cosas lo tienen que ir arreglando. Vámonos loco. Esta sí la dejo, ¿eh? Ha metido un por 14. Probablemente esto pete bajo, pero también puede apretar un por 100. Un por 100 no tengo huevo de llegar, ¿eh? Yo un un por 20 me cago ya. Venga, un tres. Vamos a dejar paso una tiradilla. ¿Qué tenemos por aquí? El towers. Este no me acuerdo cómo se jugaba, tío. Ah, vale, vale, vale. Sí me acuerdo. Vamos a apostar dos pavos. Este es el difícil y este es el fácil. Creo... ¿Cómo era esto, tío? A ver si me acuerdo. Voy a meter a un euro. Ah, que puedo cobrar cuando quiera. Puede petar, ¿eh? Nice strike. Hostia, que estaba hasta arriba. Llegaba hasta aquí, ¿eh? Y mira, Lizzy, dónde se quedaba. Fuera llegaba 13. Tres pavos. Me ha engañado, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, eh. Este es chunguísimo, ¿eh? Mira, a ver. ¿Os dais cuenta? Uf, vamos a jugarnos diez pavos. Vamos a jugarnos diez pavos. Quiero llegar a la quinta, loco. Aquí, a 200. ¡Ah! ¡No! Hostia, este es muy chungo, tío. Este es muy chungo, este es muy chungo. Es muy chungo. Es muy chungo, tío. ¿Volvamos al crack? Este es chungo, ¿eh? ¿Sabes cómo tenemos balance? Porque aquí pone eso, 113. Ahí pone eso, pero no es eso. 2.50 al crack, que ha petado bastante. Igual ahora mete una buena, ¿eh? Vámonos. Ese lado está ahí apostando. Vamos ahí, capitán, que hoy nos forramos, loco. 2.50, ¿eh, gente? Yo le echaba huevos porque... Iba a decirle, echaba huevos porque ha petado mucho. Tiene que meter un por diez o algo de eso, tío. Vamos a entrar a otra. Y esto ahora vamos a jugar a las torres, ¿eh? Me ha molado, me ha molado. ¡Loco! ¡Uf! Recuperada. ¡Eh, ojo! Por cinco, ¿eh? Doce pavos tenemos. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Yo creo que en fácil es mejor, ¿verdad, eh? ¡No! Un por seis, no. ¡No! Tenemos que pillar un por diez, ¿eh? No voy a parar hasta pillar un por diez. ¡Loco, mira! Llegábamos al 58 pavos, ¿eh? No. ¡No! ¡Kería 28! ¡No! ¡No, tío! ¡No! No Sube Es que ahora no engancho ni una Angelillo Izquierda, derecha o medio Angelillo, gente, luego le preguntaré a otro Medio Vamos Let's go También por así derecha, eh Nah, nah, nah Me voy pozo, eh Me voy pozo Me voy pozo Vamos a relajarnos, me voy pozo Una maíz recupero, tío ¿Qué hago, gente? Cobro Cobramos, cobramos, cobramos Izquierda era, pollito Popeye Let's go El por 50 Toma Vamos Vamos Muy bonito, muy bonito Pero al final acabé perdiendo la pasta Pero mirad esto Dios, qué huevos tiene el oro Dios, qué huevos tiene por 15 Jaime, cobra, cobra, cobra 200 pavos Jaime, toma tus huevos ahí Y no tenía que haber cobrado, mira Yo quería cobrar en 30 Bro, en 30 No, 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 está bien No, 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 está bien, está bien Jaime Dios, 12 10 por 20 Qué huevos tiene, tío Mira, tenía que cobrar en 30, tío Mira, tío Mira, tío Jaime, cobra por tu madre Cobra Que me estás poniendo malo, cabrón Jaime, cobra Jaime, cobra, cabrón Jaime, cobra, loco 400 pavos Qué huevos, qué huevos tiene Mira, y mira Mira cuánta gracia Qué huevos tiene Qué sonido, tío 200 pavos, Jaime Madre mía, tío 300 pavos, Jaime Ha cobrado, ha cobrado, ha cobrado Madre mía Tío Tío, si es que te va a montar, tío Jaime, cobra eso 400 pavos Madre mía, tío Me pones malo, cabrón Madre mía Madre mía, tío ¿Queréis ver lo que se sacó? Mira Hombre, 1300 pavos no vale Pero está guapa Madre mía, es que me mata ahora la guarda, la máscara y todo A ver si la guarda Se ha hecho una foto, primo Y eso, y no olvides suscribirte Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!